Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos crear una cuenta de Paypal por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás Paypal es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para enviar, recibir pagos, etc y lo cierto es que esta aplicación está disponible prácticamente en todos los países por lo que puedes enviar o recibir dinero de manera internacional por lo que no hay limitantes para usar esta aplicación aunque eso si déjame decirte que tiene sus términos y condiciones pero por lo general la aplicación funciona bastante bien de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de el funcionamiento de esta aplicación por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de como podemos vincular una tarjeta de débito o crédito dentro de Paypal ya que como sabrás Paypal te solicita vincular una tarjeta para que de esta manera puedas desbloquear el límite ya sea de enviar dinero o recibir también para verificar tu cuenta y poder saber que eres una persona real y quitar ciertas limitaciones con el uso de tu cuenta de Paypal por lo que siempre es completamente recomendable vincular tu Paypal con una tarjeta para esto simplemente vas a dirigirte a tu ordenador y una vez acá en tu computadora vas a venir a tu navegador dentro de tu navegador vas a buscar Paypal ahora vas a ingresar al primer enlace y acá adentro en la parte superior te aparece una opción que dice abrir cuenta le vas a dar allí y como puedes ver te aparecen dos opciones la primera es personal que por lo general se utiliza para comprar en muchos sitios web pagar solo con tu usuario y contraseña olvidarte de compartir los datos de tus tarjetas protección al comprador, etc. también tienes la opción de negocios que esta se utiliza para vender y recibir pagos para que de esta manera puedas vender alrededor del mundo y aceptar las principales tarjetas de crédito recibir pagos a través de tu sitio web aplicación, correo electrónico, etc. simplemente vas a elegir la forma en la que quieres crear tu cuenta que en este caso voy a seleccionar personal y ahora una vez acá lo único que debes hacer es simplemente seleccionar tu género si eres hombre o mujer en este caso voy a seleccionar hombre te van a preguntar qué te gusta ya sean páginas como ebay, moda, juegos, tecnología, viajes, etc. simplemente vas a seleccionar lo que te gusta y luego qué te gustaría comprar por lo general si vas a usarlo por menos de 100 dólares al año entre 100 y 250 dólares al año o más de 250 dólares al año luego le das donde dice seguir y acá te va a mandar a colocar tu correo electrónico simplemente vas a colocar el correo electrónico con el que quieres crearte una cuenta de Paypal y luego le das en siguiente ahora te va a mandar a colocar un número telefónico y te va a mandar un código de verificación a tu número telefónico una vez que recibas este código simplemente lo colocas acá y vas a tener que colocar tu contraseña y confirmar tu contraseña cuando lo hagas te va a solicitar unos datos adicionales y vas a poder tener tu cuenta de Paypal sin ningún tipo de problema para que así como puedes ver ya estés dentro de tu cuenta y en la parte superior tener las diferentes pestañas como enviar, solicitar dinero, tu cartera, movimientos, ayudas, etc. que de hecho si quieres conocer más sobre esta aplicación en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales sobre esto por lo que te invito a que le eches un vistazo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós